¡Atención! Hoy vamos a hacer las figuras de Garten of Bambam. El iPad nos ayudará para... Bueno, para fijarnos. ...de las figuritas. Para fijarnos un poquito. Y creo que tenemos todos los colores. Pues empecemos. Ostras, espérate que tengo algo en la espalda. ¿Quién está? ¿Qué tienes? No sé, tengo aquí... ¡Oro! ¡Es libro 7! ¡Toma ya! ¿Qué te parece? Las aventuras de Tami llevan la puerta del tiempo. Es nuestro nuevo libro. ¡Ey! ¡Chulísimo! Que es la continuación de todas las aventuras, ¿no? Quédatelo. Pero bueno, nosotros vamos a empezar. ¿Qué personaje quieres hacer tú, Evan? Yo quiero hacer a Stinger Flynn. ¿Está simpática medusa? Sí. Ajá. Para eso vas a necesitar... ¡Poink! Este pedazo de... ¡Oh! Plastilina naranja. Evan, primero tenemos que amasar un poquito la... La plastilina para qué? La puedo amasar. Para que se pueda modelar, ¿no? La puedo amasar. Ya puedes empezar. Dani, ¿tú cuál quieres hacer? Para mí, el más fácil será el caracol. Para eso necesitarás... ¡Aparillo! Y también rosa. ¿Rosa para qué? Sí, para la... Ah, bueno, no. Blanco necesitaré también. Sí, blanco y negro necesitamos todos para los ojitos. Bueno, pues yo me voy a pillar a... ¡Bambam! Para ello necesitaré rojo. ¡Madre mía! A ver si finalmente se parecen nuestras creaciones a esto de aquí. ¿Sí? Yo creo que todavía no se va a parecer nada. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, ¿vale? Stinger Flynn tiene poco cuerpo. Es una medusa. Vamos a empezar. Poco, poco. Y por cierto... De momento tienes que amasar. Peligrosa del mundo es la cubomedusa. ¿La qué? La cubomedusa. Es una medusa de Asia. Es una de las medusas más peligrosas del mundo. Ah, creía que era... Como has dicho cubomedusa, yo creía que sería de mancro. La plastilina tiene que estar maleable para poder hacer bien las figuritas. Yo creo que ya lo tengo. ¿Sí? Pues miren. Sí, sí. Observen y aprendan. Con este boloncho. Con ese boloncho vas a notar a Stinger Flynn. Venga. Sí. Esto para las piernas. Boom. Boom. Ha quedado un poco raro, pero lo arreglamos enseguida. ¿Cómo lo llevas, Dani? Sí, bien. Ahora voy a hacer esta parte. Necesito esto para... Que esto quede plano. Soy el que más ha adelantado, va, ¿eh? ¿Qué dices? Hombre, yo tengo las piernas ya. Y yo estoy haciendo el caparazón ya. Voy a pillar un poquito de blanco y un poquito de negro. Ahora esta herramienta me va a servir para cortar los tentáculos. Sí, son demasiado largos, pero este me ha salido bastante bien. Muy bien, muy bien. Pero no sé si los tentáculos aguantarán a Stinger Flynn. Voy a hacer una tira poco a poco. Y luego le daremos la vuelta a esto. Y así tendremos el caparazón. Dos bolitas blancas. Ahora hacemos aquí un aljerito así. Boom, 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 boom. Poink. Y ahora vamos a poner una bolita negra. No hace falta que nos salga exacto, ¿vale? Aquí tenemos la bolita. Ahí están. ¿Qué te parece? De tanto ir al gimnasio me he puesto cuadrao. Bueno, quería pedirte un like, si es posible, antes de tres segundos. Tres, dos, uno. Muchas gracias. Estos ojitos los he hecho para Dani, para el cagacón. ¿Te los quedas? Sí. Venga. Yo voy a seguir con lo mío. Si no me vais a ganar. ¿Cómo que tus ojos? ¡Tú ojo! ¡Uno! Este y el fin solo tienen un ojo. Ahora voy a hacer la vuelta. Así. Está guay, lo que pasa es que va así, mira. Porque el caracol sale de aquí. El caracol se mete aquí, entonces sale de aquí. Claro, y esto ya podría ir así. Hombre, mejor, lo tienes que hacer mejor, pero es así. Yo veo vídeos de gente que hace cosas de plastilina y sé cómo se hacen así. Así es que tú puedes hacer esto y así se pega para que no se suelte. Estás queriendo. Muy bien. Te estás quedando bastante guay. Toma, el ojo. El ojo de Stinger Flip. Me pongo con lo mío que si no me dejáis atrás, ¿eh? Solo tengo las piernas. Ya toma la forma. Ya va tomando forma, ¿sí? Muy bien. Muy bien. A ver. ¡Qué bien te sale! Me está quedando guay, ¿verdad? Sí. No pensaba que le quedaría así. Sí, hombre, es un artista, ¿eh? Bueno, en YouTube hay vídeos de gente muy artista, ¿eh? Ahora me toca hacer la cabeza. Mirad, mirad, ¿eh? Que esto está tomando forma, ¿eh? Bam, bam. Ahí está. Esto es la cabeza, ¿eh? Aquí vendrían los gorritos estos que lleva de fiesta. Aquí encima. Y le tengo que poner los ojos y la boca y tal. Y bueno, los brazos, claro. Y miren mi Stinger Flink. El Stinger Flink está quedando muy chulo, ¿eh? Yo creo que es el mejor. Está quedando muy guay, ¿eh? Yo pensaba, a mí me va a salir fatal. Y ahora pienso, madre mía, pero es que he mejorado. ¿Sabes lo bueno que tiene la plastilina? Que si te equivocas, pues te equivocas, te sale algo mal, pues vuelves a empezar. Ya está. ¿No ha funcionado? ¿Sí o no? Sí. Yo hoy estoy haciendo la cara. Muy bien. Estoy recortando esto porque si veis al caracol, tiene la parte de la cara un poco... Sí, sí, es más ancha, ¿verdad? Es más ancha la cara. Atención que le pongo otro brazo, ¿eh? Le pongo el otro brazo. Vamos a ir pegándolo un poquito. Ya tengo el bambán acabado, casi. Creo que tiene un brazo más grande que otro, pero bueno, nadie es perfecto. Dani, ¿qué estás haciendo? Por la boca. Ah, muy bien, la boca. Yo tengo que hacer ahora los ojitos y la boca abierta así con la lengua. Que no sé por qué, bambán, va con la lengua afuera. ¿Está cansado o no? No lo sabemos. La lengua afuera. Los ojitos tienen que ir más o menos aquí. Ojitos aquí y aquí. Y la boca va aquí. Creo que los voy a ganar. Pero no es una carrera. Es verdad, no es una carrera. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta un último tentáculo, chicos. Ojo, ahí. Vamos a ponerle los puntitos negros en los ojos. Está mirando un poquito así para allá, ¿no? Ahí. Pues venga, un puntito aquí. Ahora lo aplastaremos un poco y el otro puntito aquí. Ahora vamos a aplastar un poco con esto. Y debería quedar... Ese ha quedado un poco grande. A ver... ¡Oh! ¡Qué bien ha quedado, ¿no? Mira. Mira. Está mirando para... Igual que ahí, ¿no? Voy a ponerle los gorritos aquí, arriba. He terminado mi Stinger Flink. ¿Lo tienes acabado ya? Y he hecho un mini. ¡Yeah! ¿Cuántos tentáculos tiene, tío? Eh, tres. Tiene cinco, este, tío. Falta uno. Ya, pero es que como no cabía... No pasa nada. No pasa nada porque... Mira, está así. En el dibujo, en la foto, está así. Oye, te ha quedado igual, ¿eh? Casi igual. Te ha quedado casi igual, ¿eh? ¡Eh! Blu, 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 blu. Oye, muy guay el Stinger Flink. Lo vamos a dejar así. Esta herramienta parece un ojo, tío. ¡Ah, sí! Parece un ojo. ¡Eh! Ya tienes ojo. Solo tienes que copiarlo. A ver... Mira, yo voy a hacer los cuernecitos. Aquí tengo uno. Mira, Dani. Si lo cortamos así... ¡Ah! Tenemos un sombrerito. Vamos a poner aquí. A ver si nos queda bien. ¡Oh, madre mía! ¡Qué bien ha quedado! Mira, aquí. Aquí se ve. Con el fondo negro se ve bien, ¿eh? Toma ya. Vamos a hacerlo el otro. Y luego tendrás que ponerlo un poco morado. Sí. Yo creo que a ti te he salido genial. No, a ver. Luego me pondremos unas tiritas ahí para adornar eso. Otro. Otro cuernecito. Y ahora... ¡Bum! ¿Qué te parece? ¡A la gamba! ¿Qué te parece, chaval? Lo tengo casi acabado, ¿eh? Mira. ¡Ay, ahora te nos han acabado! Mira ahí cómo se ve. Solo te falta la lengua. ¡Ah, es verdad! La lengua, la lengua. Y el color del gorrito. Lo de las tiritas va a estar complicado, pero se me acaba de ocurrir una idea para hacerlo. Pero a lo mejor tengo que quitar estos. Y le podemos poner... Una azul y una amarilla. Ya está. Sí, está bien. Voy a juntar esto. Va a ser un poco raro, pero esto es así. Lo juntamos. Ahí está. ¿Qué te parece? Así se parece más, ¿no? Sí. Un poco más, ¿no? Bueno. Esto es muy fácil. Mira, pillas esta herramienta y haces así. Haces aquí un agujerito. Así. Ahora metemos el palito este. Así. Y entonces ahora... Aquí puedes hacer lo mismo si quieres. Aquí puedes hacer un agujerito con cuidado y meter esto ahí. ¿Sabes? Eso lo vamos a poner aquí. Ya está. ¿No? Bueno, espérate. Lo podemos portar esto. Atención porque Dani ha acabado su caracol, ¿eh? Ha quedado bastante gracioso y bastante bonito, ¿eh? A mi Batman solo le falta la lengüecica por ahí. Le falta la lengüecica por un lado, ¿eh? Pero está bastante chulo. A ver, esto es para que se vea bien, ¿eh? No es que forme parte de él. Y Evan, Stinger Flynn ha quedado genial también. Sí. ¿Sí o no? Aunque tenga cinco y ahí aparezca el seis. Bueno, le vamos a hacer la lengua un poco rosa para que se vea. Aunque también era roja, creo, ¿no? Ahí está la lengua. Vamos a ajustarla un poquito. Yo creo que está bien aún. Ahí está. ¡Oh, madre mía, qué bien ha quedado! Yo creo que el que más bonito ha quedado es Batman. Aquí está el caracol. Stinger Flynn, chaval. ¡Uh, qué bien! Mira, 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 míralo, míralo. Madre mía, chaval. ¡Eh! ¿Cuál haríais ahora, chicos? Yo haría el Capitán Fiddles. Capitán Fiddles es este, el pequeñín. Dani, ¿y tú cuál harías? A Jumbo Yo. Ahí lo tenemos, el gigantón verde. Pues yo voy a hacer a Opila Verde, ¿vale? Sí. Venga, vamos allá. Para Opila Verde necesitaremos un poco de rosa, un poco de amarillo y un poco de violeta. Para el Capitán Fiddles, violeta y luego un poquito de negro para la boca y todo eso, ¿vale? Sí, toma. Y para Jumbo Yo, pues el verde. Primero tenemos que... Amasar. Amasar un poquito, ¿sí? Esto no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo con tranquilidad, poco a poco, ¿vale? Bueno, al final tendremos una colección y iremos haciendo porque en los capítulos siguientes harán más personajes. Exacto. Yo haría los cerebrales. Pero bueno, oye, que si os gusta todo esto, también podemos hacer los de Rainbow Friends, ¿no? Ah, los de Rainbow Friends serán bastante facilillos porque yo me pediría a Green. Yo a Orange. No, a Orange me lo pediría yo. ¿Orange tú? Pues yo a Blue. Yo hago a Blue y ya está. Para Blue necesitarías azul, amarillo de la corona y negro y blanco. Azul, claro. Para la baba. Para la baba. Ah, sí. Para la baba. Capitán Fiddles, ya te estoy haciendo. ¿Ya? Ya le hice los pies. ¿Ya has empezado? Sí. Mira qué rápido. No va a ganar. Muy rápido. No va a ganar. Bueno, tengo que decir que me puse el más enano. Es que la verde hay que amasarla toda y cuesta un montón, ¿eh? ¿Verdad? Estoy trabajando aquí el que pase. No. Es Dani el que trabajará más. Es una cobra, mira. Ostras, te he caído bastante. Te ha picado, chaval. Yo voy a ser el último que va a empezar, pero creo que soy el primero que va a acabar, ¿eh? Mira, ¿ves esto? Pues esto es el cuerpo. Mira, bum, bum. Ahora vamos a hacer unas alitas. Tengo a Opila que le he tenido que poner pienso para que coma un poco más y se haga un poco más así. Fuerte y poderosa. Un poco más poderosa. Mira, 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 mira. Ahora sí que se parece más, ¿eh? Ahora ya se parece un poco más. Mira, ya tengo las alas puestas de Opila. ¿Qué te parece? Bum, bum. Ya lo tienes hecha. Está casi ya. Esto está ya casi, ¿eh? Para el pico vamos a utilizar amarillo. Y va a ser muy, muy fácil de hacer, ¿eh? Corte al canto. Bum. Pico hecho. Bum. ¿Qué te parece? Bum. He dicho que he sido el último en empezar y el que va a acabar primero, ¿eh? Bum. Eso es lo que tú crees. Ya tengo el pico hecho de Opila. Pum. Le hemos hecho la boca, que es verde oscuro, mezclando la plastilina verde con un poquito de negra. Y así hemos hecho la boca para que le pueda poner los dientes. Ahora, más o menos, el cuerpo. ¿El cuerpo? ¿Te ayudo con el cuerpo? Sí. Aquí tenemos los cornillos con el Capitán Fiddles. Voy a ponérselo. Ahí está. Es que es casi igualito. Yo le puse un cornillo y ya voy a acabar. Yo voy a terminar con el otro. Pero ya terminé al Capitán Fiddles. ¿Ya? Sí. Ahora le ayudaría a Dani. ¿Pero se aguanta de pie o no? Sí. A ver. A ver. Que lo aguante y ya está. Aguanta de pie. Muy bien, tío. Madre mía. Oh, mira qué chulo. Te ha quedado la cabeza, tío. Yo tengo los brazos. ¡Qué bonita! O sea, vale. Solo nos falta el brazo. Yo creo que la cabeza va a ser lo último que pongamos. Me vamos a apartar ahí para que no. Y ahora te faltan los brazos, que hay que ponerlos aquí al cuerpo, ¿vale? Mirad cómo me está quedando ahora. Ya lo voy a terminar cuando ponga la cabeza. Atención, le vamos a poner los ojos, ¿eh? Los ojos los he hecho yo. Un ojo para mirando a Zaragoza y otro a Cuenca, ¿eh? O Pila, ¿eh? Mira, mira, qué bonito ha quedado, ¿eh? ¡Brrr! 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 Chicos, ya ha terminado, hay un bollón. ¡Ostras, qué chulo! Ha quedado súper guay. Pongamos todos aquí. Al final no nos ha quedado tan grande porque, ¿sabes lo que pasa? Que habríamos necesitado mucha más plastelina, ¿eh? Patitas de Opila Bird. Atención, ¿eh? Pillamos esto así. Bum, 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 bum. Juntamos. Y aquí ya tenemos una patita, así, ¿eh? ¿Qué te parece? Ahora le ponemos el palito. Bum, ya tenemos una pata, ¿eh? Pues la otra hay que hacerla igual. Atención porque ya tenemos a Opila prácticamente acabado. Le vamos a poner la segunda patita. Casi acabado. Hemos hecho aquí un agujerito para poder meter esto. Bien. Dani, ¿qué tal el libro? ¿Le está interesando? Sí, le está interesado. Tenemos a Opila acabada, pero como obviamente no se aguantan las patas, pues... Vamos a utilizar la técnica de poner un palillo en un pegotito de plastilina y... ¡Oh! ¿Qué te parece? Ahora sí. Ahora sí que nos ha quedado guay, ¿eh? ¿Veis el dibujito? Aquí va el caracol. A su lado, Jumbo Joss. Luego tendríamos a Bambalina, que no la hemos hecho todavía. Luego viene Bambal. Así que a Bambal lo vamos a poner aquí al lado. ¿Sí? A ver si se aguanta. Parece que se aguanta. Luego tenemos aquí a Opila, que está un poquito por detrás. Así. Luego viene el Capitán Fiddles. Se quedaría en este lado. A ver, ahí. Ahí. Qué bien ha quedado, ¿eh? Y luego vendría Stinger Flynn, que nos ha quedado súper grande. Pero menos mal que tenemos al Stinger Flynn pequeñito, ¿eh? Creo que la medida más correcta es la del Stinger Flynn pequeñito, ¿eh? ¡Ostras! Me parece que sí. Pero bueno, vamos a dejar el grande. Es el que ha hecho Evan, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Se parece o qué? No está nada mal, ¿eh? Sí. Nos ha quedado bastante guay, ¿eh? Yo creo que mi favorito es el Jumbo. Oye, pues si os gusta este vídeo, dejad un like. Y bueno, en cuanto Dani se acabe de leer el libro, haremos a Bambalina. Al Capitán, al Serif, que no me acuerdo lo que usaba, y a Nab-Nab, que es la araña. Yo lo haré. Pero eso lo haremos otro día porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!